Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy nos levantamos con la noticia que Jordania ha estado frustrando con plots liderados por Irán para contrabandear armas a grupos oponentes del rey Abdullah II, rey de Jordania, que ha ocupado esa posición desde el 7 de febrero del año 1999, cuyo país es aliado de los Estados Unidos. Estas armas fueron enviadas utilizando grupos armados respaldados por Irán en Siria, donde estas armas estaban destinadas para ser entregadas a un grupo de la hermandad musulmana de Jordania. Son ciudadanos de Jordania de descendencia palestina. También se arrestó una cantidad no divulgada de miembros de esta organización dentro de Jordania. En su defensa durante el día de hoy, el grupo de Hamas dijo que no tiene ningún vínculo con cualquier operación que tenga que ver con una agresión contra Jordania y que su interés es solo contra su enemigo Israel. Alegadamente, también se iban a conducir actos de sabotaje dentro de Jordania, pero las autoridades no indicaron cuáles eran los blancos de estos actos de sabotaje, indicando que continúan las investigaciones de estas operaciones secretas en Jordania. Pero alegaron que el plan que se estaba llevando a cabo era para desestabilizar a Jordania debido a su relación con los Estados Unidos, a que permite que en su territorio exista una base militar de los Estados Unidos y porque tiene fronteras con Siria y con Irak, que son países que permiten en su territorio la existencia de grupos armados contra Israel, donde estos grupos no son permitidos dentro del territorio de Jordania. Un breve resumen del armamento confiscado por las autoridades de Jordania indican que estos grupos de la hermandad islámica estaban almacenando minas antipersonal y explosivos C4 y Centex, más una cantidad de rifles Kalashnikov y cohetes de 107 milímetros. También se reportó por lo que se puede interpretar que Hamas infiltró armas desde Cisjordania hasta Jordania. Según las agencias de inteligencia de Jordania, ellos creen que Irán y sus grupos aliados como Hamas y Hezbollah tienen una operación para reclutar jóvenes para radicalizarlos, para que sean miembros de la hermandad islámica dentro de Jordania, para de esa manera expandir el control y la influencia de Irán en el Medio Oriente con el propósito de rodear a Israel y para conducir actividades en contra de los Estados Unidos. Recordemos que la hermandad islámica, al igual que Hamas, quieren un líder y sociedad teocrática liderada por un ayatola. Un alegado representante de la hermandad musulmana en Jordania dijo que estas personas que estaban traficando armas estaban operando solas y por ende no tenían el visto bueno de ese organismo y que sus actividades estaban enfocadas contra Israel y no contra el gobierno de Jordania. Aparentemente hay cierta amenaza contra el gobierno de Jordania que nace de ciudadanos dentro de Jordania, descendientes del pueblo de Palestina, donde se estima que gran cantidad de la población de Jordania es de origen palestino y por ende se pueden levantar contra el rey de Jordania por no tomar acción contra Israel. También aparentemente estos descendientes de palestinos están molestos contra el rey Abdullah II debido a que ayudó a interceptar los misiles lanzados por Irán contra Israel en el ataque del mes pasado, catalogando al rey como traidor y como títere del occidente. Un ex general de Jordania le indicó a la prensa que Irán ha dado instrucciones de reclutar a ciudadanos de Jordania y de infiltrar agentes con la agenda de impulsar actos en contra del gobierno en todas las esferas de la sociedad de Jordania. Además, alegadamente un oficial de Irán dijo que las ambiciones de Irán es establecer grupos armados proxy dentro de Jordania y que esta operación la comenzó el fallecido general Soleimani de la guardia revolucionaria islámica de Irán, conocida como los Quds, y contra los Estados Unidos. El rey de Jordania con respecto al ataque de Irán contra Israel indicó que la intercepción de drones y misiles de Irán era un acto de defensa propia porque él no va a permitir que se utilice su país para conducir una guerra no importa qué país sea o sea que su espacio aéreo no puede ser utilizado por Irán para atacar a Israel y viceversa Israel no puede utilizar el espacio aéreo de Jordania para atacar a Irán. También aclaró que el gobierno de Jordania apoya un estado soberano palestino dentro del territorio de Palestina recordándole a Israel que Jordania no será utilizado para relocalizar los palestinos que están en la franja de Gaza y en Cisjordania. Esto que acabo de decir es de extrema importancia porque revela que se ha estado llevando a cabo una operación secreta para que la hermandad islámica que una vez intentó tomar control completo de Egipto. Está intentando tomar control de Jordania para convertir a Jordania en una especie de satélite de Irán. Así que ya no estamos hablando de los grupos armados proxy que tiene Irán en Irak, en Siria, en Yemen, en el Líbano y naturalmente Hamas en la franja de Gaza sino que también Irán pretende tener grupos proxy dentro de Jordania para tener a Israel prácticamente rodeado. La pregunta que nos tenemos que hacer es si en Jordania se está llevando a cabo un complot para que se desate una guerra civil en estos momentos o un golpe de estado para llevar a su fin la monarquía en ese país. Mientras tanto en Israel se informa que la cantidad de palestinos desplazados que están huyendo de la ciudad de Rafah ya sobrepasa la cantidad de 450 mil. Naturalmente estos son estimados porque no hay nadie llevando el conteo. También se informa que las fuerzas armadas de Israel continúan sus despiadados ataques contra poblados en la franja de Gaza donde bombas de Israel cayeron sobre el campamento de refugiados que queda en el centro de Gaza durante horas de la noche destruyendo residencias y una escuela de las Naciones Unidas que se estaba utilizando como refugio para los palestinos. Entre adultos mujeres y niños se confirmó que hasta ahora hay 14 fallecidos pero se continúa la búsqueda de sobrevivientes debajo de los escombros. Según informaciones locales este ataque contra civiles palestinos ocurrió a las 2.05 de la mañana. También se informó que hay más de 20 trabajadores médicos atrapados en la ciudad de Rafah como consecuencia del cierre de la frontera con Egipto. Estos trabajadores de la salud son estadounidenses. Como ustedes saben varios oficiales de la administración del presidente Biden han renunciado debido a la política de Casablanca con respecto a la operación militar de Israel en la franja de Gaza. En el día de hoy se informó que el mayor Harrison Mann que trabaja como oficial dentro de la agencia de inteligencia del ejército de los Estados Unidos renunció a su puesto en protesta por el apoyo incondicional de los Estados Unidos a la guerra en Israel donde naturalmente este apoyo es a favor de las fuerzas armadas de Israel. El mayor escribió en una red social que Estados Unidos ha permitido y potenciado la matanza y el uso de hambre como arma contra decenas de miles de palestinos inocentes y añadió y cito y traduzco que como descendiente de judíos europeos crecí en un momento moral particularmente implacable cuando se trata del tema de asumir la responsabilidad de una limpieza étnica. Cierro la cita. Hay que hacer la aclaración que el gobierno de Israel también está en contra de las acciones por parte del presidente Biden donde algunos políticos de Israel han clasificado al presidente Biden como un traidor diciendo también que Estados Unidos ya no es un aliado de Israel bajo la administración del presidente Joe Biden donde algunos políticos de Israel abiertamente han expresado que quieren que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos el cual estaría ayudando sin restricciones en esta guerra contra los palestinos. Recordemos que para el gobierno de Israel Hamas y palestinos son la misma cosa. Mientras tanto en Casablanca surge información de que se está preparando un paquete de ayudas para las fuerzas armadas de Israel que contempla la entrega de 700 millones de dólares en municiones para los tanques de Israel, 500 millones de dólares para vehículos tácticos y 60 millones de dólares para proyectiles de mortero, pero se mantiene la prohibición de la entrega de 3.500 bombas a Israel. Por otro lado, Israel, que como mencioné anteriormente está descontento con la administración del presidente Joe Biden, indicó esta semana que tiene suficientes bombas y armamento para su asalto en la ciudad de Rafah. O sea, que como he dicho anteriormente en varios programas, Israel llevará a cabo su asalto a la ciudad de Rafah, pese a que no tiene la aprobación de prácticamente ninguna nación del mundo, que no tiene la aprobación de la Unión Europea, que no tiene la aprobación de Casablanca, que no tiene la aprobación de las Naciones Unidas, que no tiene la aprobación de la Corte Internacional de Justicia, y particularmente no tiene la aprobación de Egipto, que le dijo a Israel que si ataca la ciudad de Rafah, que el tratado de paz entre Israel y Egipto se va a disolver. Este acuerdo de paz entre Israel y Egipto se llevó a cabo el 26 de marzo del año 1979, en Camp David, entre Anwar Sadat, presidente de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel, bajo la administración del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Si se disuelve este tratado de paz, van a ocurrir dos cosas inmediatamente. Número uno, Egipto puede anular o prohibir el paso de barcos de intereses de Israel a través del canal de Suez. Y número dos, Egipto puede volver a militarizar la península de Sinaí, localizando armamento, apuntando a blancos dentro de Israel. Otro evento internacional de importancia es el intento de magnicidio contra el señor Robert Fico, primer ministro populista de Eslovaquia, que durante el día de hoy recibió varios disparos y resultó gravemente herido mientras saludaba a sus seguidores en un evento frente a un centro cultural de la ciudad de Hanlova, a 85 millas al noreste de la capital de ese país. De lo que se sabe, este líder prorruso de 59 años de edad fue herido en el abdomen, según las palabras del ministro de Defensa Robert Kalina. Cuando usted esté viendo este resumen de noticias, el señor Robert Fico habrá sobrevivido a la operación que se está llevando a cabo en el hospital de dicha ciudad o se habrá convertido en el primer magnicidio del año 2024 en Europa. El artículo no indica si el perpetrador o si los perpetradores fueron arrestados y tampoco habla sobre los posibles motivos por este atentado contra el primer ministro de ese país. Recordemos que ese país, al igual que Rusia, tiene un primer ministro y un presidente, donde el presidente electo, también prorruso, de nombre Peter Pellegrini, no se ha expresado sobre este incidente. Alegadamente, ambos eran amigos cercanos. En lo que tiene que ver con el teatro bélico en Ucrania, el secretario de Estado, Anthony Blinken, está de visita para llevar a cabo reuniones con el presidente Zelensky. Mientras muchos canales de YouTube están mostrando imágenes que proyectan que los ucranianos están causando grandes bajas en el ejército ruso que está invadiendo la provincia de Kharkiv y se alega que están muriendo más de mil soldados rusos diariamente. Por otro lado, portales como BBC informan que el ejército de Ucrania, en el noreste de esa provincia, está en retirada, donde como siempre justifican esta retirada como un movimiento estratégico para tener una posición más ventajosa en el campo de batalla. Como les mencioné en el día de ayer, el alcalde de la ciudad de Kharkiv anunció que estaban desalojando varios pueblos cercanos a la frontera con Rusia, que ahora deben estar bajo el control completo de los rusos. Por otro lado, Rusia reclama que ya tiene completo control de dos poblados adicionales al noreste de Kharkiv y que continúa avanzando en el sur, en la provincia de Zaporizhia. Cuando vemos que el presidente Zelensky cancela todos sus viajes al exterior, que son viajes encaminados a buscar ayuda militar para su país, eso debe ser una clara señal del estado crítico de esta guerra en Ucrania. El dedo acusador que ha permitido este avance de tropas rusas en Ucrania continúa apuntando hacia el Congreso de los Estados Unidos, compuesto de personas como Marjorie Taylor Greene, que le quiere entregar a Ucrania a los rusos, cancelando absolutamente todas las ayudas al gobierno de Zelensky. Recordemos que estamos hablando prácticamente de los mismos republicanos que durante la administración del presidente Obama criticaron que Obama permitió que los rusos tomaran el control de Crimea, criticando que Estados Unidos no le envió las ayudas necesarias al gobierno de Ucrania para repeler a los rusos. Pero cuando el presidente Trump llegó al poder, que también criticaba a Obama por haber permitido que Rusia tomara el control de Crimea, inmediatamente se cancelaron las ayudas a Ucrania, que a su vez permitieron que los rusos, con sus agentes infiltrados, tomaran mayor control de la zona de Donbass, mientras preparaban su invasión amasando tropas en las fronteras de Ucrania, y construyendo el puente que se necesitaba para transportar todo el equipo bélico a Crimea en preparación al asalto a Ucrania. Putin anunció otra vez que está dispuesto a sentarse para negociar un plan de paz en Ucrania, donde naturalmente impulsa el plan de paz presentado por China, que le da a Rusia todo lo que Rusia desea, quedándose con el territorio ya ocupado dentro de Ucrania. Al mismo tiempo, la oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la señora María Zakharova, dijo que Rusia tomará medidas en contra de los periodistas occidentales en su territorio, si la Unión Europea restringe la labor de los medios rusos en Europa. Esta amenaza se anuncia cuando la Unión Europea está tomando acciones contra medios noticiosos propagandistas rusos, como Ria Novosti, La Voz de Europa, y los diarios Isvestis y Rosiskaya Gazeta. Anteriormente, todos nosotros conocemos que los periódicos propagandistas, RT y Sputnik News, han sido prohibidos en varios países occidentales. El comunicado de María Zakharova no indica cuáles son las sanciones contra los periodistas de la Unión Europea en suelo ruso. O sea que no se sabe si van a ser detenidos y procesados criminalmente, pero entre líneas, eso es lo que se entiende. Además, ya Rusia había tomado acciones en contra de periodistas del exterior, limitando su entrada al país y limitando a qué actividades pueden asistir dentro de Rusia. Y también anteriormente había prohibido que medios noticiosos como BBC, Medusa, Radio Libertad y el medio noticioso DW puedan ser vistos en Rusia. Y no nos podemos olvidar que hay un periodista del medio noticioso Wall Street Journal en una prisión rusa con cargos de espionaje desde marzo del año 2023. Según el portal de noticias Newsweek, además de los movimientos en el Ministerio de la Defensa que les mencioné en el día de ayer, se reporta que hay otros oficiales vinculados con el general Sergei Shoigu que han puesto su renuncia. Voy a poner el nombre de estos oficiales rusos que alegadamente han puesto su renuncia en la pantalla. La noticia sobre estas renuncias no indican que estos altos oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia hayan sido detenidos y acusados también por cargos de soborno. Recordemos que el año pasado Putin removió de su cargo al general supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo menos dos veces, incluyendo al famoso general que tenía el apodo del general del fin del mundo, el general del Armagedón. Y hubieron otros destacados generales removidos de sus puestos por simplemente quejarse de que no tenían suficientes armamentos para enfrentarse adecuadamente contra el ejército de Ucrania. También recordemos que Putin ordenó levantar cargos criminales contra los ejecutivos de toda compañía del Complejo Militar Industrial de Rusia si no cumplían a tiempo con las órdenes de equipo militar que se necesita en el frente de batalla. Y vimos como Putin condenó a prisión con cargos de traición a los científicos que desarrollaron los cohetes hipersónicos de Rusia. Así que como podemos ver, después de 27 meses de guerra en Ucrania, la maquinaria del ejército ruso es simplemente un total caos. En China también hubo una reorganización de la cúpula de sus fuerzas armadas donde varios generales fueron arrestados con cargos de traición y corrupción. Donde no nos podemos olvidar que se mencionó una vez que los tanques de combustible de los misiles intercontinentales de China tenían agua en vez de combustible. Con respecto a esta guerra en Ucrania, la pregunta que yo me he estado haciendo durante meses es por qué no vemos por parte del gobierno de Ucrania un programa agresivo de entrenamiento de milicias en la población ucraniana entregando armas de fuego para defender la patria. Y me hago esta pregunta porque en la segunda guerra mundial, los japoneses no invadieron las playas del oeste de los Estados Unidos porque decían que detrás de cada rama había un rifle de un estadounidense. O sea, que estaban conscientes que se iban a enfrentar a miles de estadounidenses civiles armados que no eran parte del ejército de los Estados Unidos y que estos civiles tenían más armamento que los soldados de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Una noticia que es maná del cielo para los conspiralocos es que un remolcador perdió el control de dos barcazas donde una de ellas impactó una de las columnas de un puente en la ciudad de Galveston en el estado de Texas esparciendo petróleo crudo en el agua circundante. Este puente conecta la isla Pelícano con el norte de Galveston. De lo que se puede apreciar de la imagen, sobre este accidente la vía férrea paralela al puente fue destruida y los ingenieros suspendieron el tráfico sobre el puente hasta que una debida inspección determine que el puente es seguro para el tráfico comercial y civil. Aparentemente, la corriente en el río estaba demasiado fuerte causando que ese remolcador no pudiera controlar las barcazas. ¿Y por qué me atrevo a decir que esto es maná del cielo para los conspiralocos? La razón es bien sencilla porque para ellos, desde que ocurrió el incidente en Baltimore todos estos accidentes marítimos son parte de una operación terrorista contra los Estados Unidos. en cuestiones climáticas en Brasil con respecto a lo que tiene que ver con las inundaciones a lo largo del Río Grande del Sur donde en estos momentos la cifra de muertos es de 147 y la cifra de desaparecidos es de sobre 100 personas con más de medio millón de ciudadanos desplazados de sus hogares. La pregunta que se esté evaluando en estos momentos es si esa parte de Brasil debe ser poblada de nuevo porque hay personas que piensan que debido al cambio climático toda esa zona, toda esa región en el sur de Brasil es ahora parte del río que implica que lo que se esté evaluando es que estas inundaciones catastróficas van a ser frecuentes y por ende no vale la pena reconstruir en dicha región porque cada nueva inundación va a destruir todo lo reconstruido. En otras palabras, están considerando relocalizar a toda la población a un lugar donde no sean víctimas de estas inundaciones catastróficas. Y ya llegamos al final de esta charla gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un SuperSanks suscríbase y apriete la campanita recomiende este canal y nos vemos en el próximo análisis noticioso. ¡Hasta mañana!